Messi y Rodri de Paul brindan con una botella cortada en el micro donde se trasladan hacia el obelisco para celebrar así con sus hinchas argentinos tras haber coronado como los nuevos campeones del mundo en el Mundial de Qatar 2022. Se ha hecho tendencia una imagen de Rodri de Paul y el capitán de la selección albiceleste celebrando con una jarra y una botella cortada. ¡Gracias!